qué tal cómo están un gusto saludarlos ya habíamos dicho que hoy este programa a pesar que lo hacemos a las 20 horas pero la fecha lo conmemoramos y hemos aplazado ahora un poquito más como ustedes saben cuando uno está al frente de cada organización de cada evento pues hay una cosa que siempre se desacomoda vamos a habilitar nuestro micrófono del invitado que justamente lo tenemos acá mi querida Tanya habilita su micrófono y vamos a comenzar esta conversación importantísima hoy es póngale una rayita de historia póngale en negrilla esta fecha porque esto es parte de la historia de la composición de la historia bueno tañita vamos con el saludo antes de entrar con nuestro invitado así es bueno agradecemos aquí la presencia del licenciado marco antonio vera quien es presidente del comité recordatorio de defensa territorial del 4 de diciembre de 1966 qué tal bueno bienvenido gracias muy buenas tardes a ustedes a la audiencia y en las personas la ciudadanía del carmen de nuestra provincia de manaví del ecuador y del mundo porque esto ahora con la tecnología pues se llega todo y es muy grato estar aquí y le digo que tengo un sentimiento profundo porque esta fecha 4 de diciembre han pasado 54 años nosotros la volvimos nuevamente a plasmar a inquietarla hace 50 años y hoy día estamos teniendo resultados positivos qué pasó estaba la agenda un poco estrecha corriendo de aquí a allá la organización sabemos que hay dos dos actos ahora no en horas de la tarde en la mañana tuvimos un acto en el patio del colegio de buen espejo que organizamos nosotros el comité con el propósito de hacer conocer a la nacionalidad los los pormenores y los pasos que estamos dando referente a cómo seguir conmemorando esta fecha y que en cada ocasión se las personas lo comuniquemos más y tengamos muy amplio con la juventud si justamente eso hablábamos no en nuestras llamadas telefónicas la importancia de que se recuerde esta fecha que está en la memoria colectiva no solamente de aquí del pueblo carmese sino del pueblo manavista porque fue una defensa de todo manaví para que estos territorios pertenecieran a nuestra querida provincia cuéntenos a ver vamos a estar en contexto cómo fue que inició todo como jóvenes queremos saber el escenario yo le voy a poner lo que no acepto es lo que tú dijiste que pertenecieran nosotros siempre ha pertenecido a eso entonces ratificación sería una reafirmación no es que yo no acepto eso porque nosotros que hemos estado en esta lucha digamos ahí nunca hemos considerado que no hace el carmen nunca ha sido de otra parte sino del redito maraví bueno esto hay que traer una antes como ustedes tienen previsto porque hay que hablar del año mi el 25 de junio de 1825 donde se crea la gran colombia y ahí determinan los territorios que corresponden a la provincia de manaví llegando este santo domingo pertenecía maraví más tarde en el año 1830 con la creación de la república del ecuador se mantienen nuevamente los límites en este sentido vale recalcar esto porque es inquietante para algunas personas que no conocen hay el mapa que hace teodoro wolf y él también determina que el carmen maicito y la esperanza pertenecen aquí a manaví luego hay un mapa que hace el instituto geográfico militar también determina esto pero la vida es la problemática en el año de 1961 en que se crea la parroquia de santo domingo perteneciente al cantón quito de la provincia de pichincha aquí comienza el malestar porque ya al hacer al haber digamos este cantón esta parroquia perdón van cercenando territorios manavistas nos van quitando nosotros llegamos hasta el indio colorado que llamamos nosotros digamos ahí había un monumento y ahora ya no lo hay esto al tener esta esta parte viene la parte inquietante de la colonización comienza el carretero de santo domingo a bahía pasando por el carmen y florio alparo al haber esto se produce un pronunciamiento de colonización que ustedes lo van a conocer perfectamente hay el el bid que es el banco internacional de desarrollo luego viene el ministerio de agricultura más que le llamaban en ese tiempo luego aparece el hiera el instituto ecuatoriano de reforma agraria y colonización más tarde aparece alianza por el progreso con las cooperativas agrícolas rurales esto hace que muchas personas pudientes capitalistas traten de ir abarcando los territorios entonces se van colonizando se van haciendo territorios digamos para las personas que querían porque se daban pongamos lotes de 50 hectáreas para las personas y se iban legalizando pero todas estas situaciones se iban haciendo donde en santo domingo de los colorados nacía un niño donde a santo domingo de los colorados la malaria a santo domingo de los colorados estaba centralizado un préstamo una cosa estaba relacionado allá entonces esto hace que muchas personas consideren de que el 35 como se llamaba anteriormente pertenecía a santo domingo y ellos ya aquí nace la parte del expansionismo que tenían digamos lo que querían hacer y en todo momento comienzan ellos ya infiltrarse a coger territorios maravistas y a inculcar que eso pertenecía a pichincha ahí nace el primer comité de defensa territorial aquí en el carmen 35 en ese tiempo el doctor colón ortega regis de caute mendoza el señor silvio vera el señor david vera el señor franklin castillo entonces ellos dirigieron la primera situación de defensa del territorio del carmen maicito y la esperanza y empezaron a liderar ellos comenzaron a liderar porque del otro lado también se habían formado ya grupos y comienzan los primeros roces comienzan los primeros roces y aquí viene la parte difícil con en relación con lo con la ciudadanía esto sigue sigue pasándose molestando hasta que en el año de noviembre de 1964 el consejo provincial de maravilla había construido unas aulas en la escuela josé martínez cobo y la parte pichinchana con como la derrocaron y las quemaron entonces que hacen los compañeros maestros que estaban aquí hacen la protesta y se paralizan hacen paro se pararon aquí en el carmen y ellos comenzaron a ser asediados por la policía ya y los que estaban con la con la tesis de manaví también entonces pues se los fueron relegando en en todo sentido y más tarde pues él hace que este paro que se realizaron los maestros aquí en el carmen se realizó también a nivel de chones en el chones pues estaba la asignación de padres de profesores no había en ese tiempo la une por el profesor omar zambrano que lideraba se paraliza chones también y se llega a esto de conocimiento de todos los maestros y se produce una paralización de los maestros los docentes en todo maravilla y viendo esta situación que se tomaba más difícil el señor doctor luis avella barberán presidente del consejo provincial hace que se forme un comité pro defensa territorial este comité de defensa territorial lo lidera él y el secretario era don omar zambrano que en este caso bien había sido el presidente al tener conocimiento de lo que estaba pasando en el carmen y el asedio que tenían todos los cantones de manaví llegaron con victuallas el día día 3 con el propósito de traer al carmen y a las personas que habían porque ese tiempo vivirían unas 500 personas y no me equivoco más o menos recordando un poco en el año 35 pero hace también que el día 2 de diciembre los estudiantes manavistas en guayaquil hacen una manifestación gritando viva manaví el carmen maicito y la esperanza sigue seguirán y sigue siendo maravista y será la consigna y se la consigna a él el día 3 los estudiantes espejinos y con mucho patriotismo porque ahí no había líderes ahí lo que había era el sentimiento el valor cívico porque antes nos enseñaban el moral la cívica y teníamos la oportunidad de demostrar lo que nos había enseñado los valores y deciden ellos los estudiantados a salir a las calles de hechones salen con la bandera del ecuador y la bandera de manaví pasan por las calles hechones que era un poco en ese tiempo y llegan al parque sucre y ahí se produce una arenga por parte de margot zambrano y una respuesta pálido digamos y se emociona los estudiantes ya se emociona el pueblo ya no llega nomás en esa parte sino que se emociona también el pueblo y a la noche se decide una reunión en el teatro oro y flama que teníamos en ese tiempo al estar la reunión ahí ahí se acuerda que al otro día salir para esto pues pusieron a disposición un vehículo de reina del camino con el propósito de venir al carmen a defilar una ranchera un equipo ranchera exactamente cuántas personas aproximadamente viajaron bueno es que no solamente viendo una ranchera eso es lo que le digo esa era la parte de estudiantes que y veníamos algunos profesores teníamos siete profesores pero no yo no trabajo yo trabajaba aquí en san pablo de chile el año 1964 kilómetro 9 pues está ahí me dice si a usted ya era profesor ya era profesor si los estudiantes vinieron entonces había ese fervor cívico esa eso que a uno le le hace vivir entonces yo siempre digo a nosotros nos enseñaron nuestros mayores nuestros padres nuestros profesores a vivir para respetar y vivir también para que nos respete entonces al faltar esta situación de el respeto hacia los territorios maravita ya no sale sólo una un solo carro sino que salen cinco carros más seis carros que dio las rancheras de reina del camino se le hubieron unos 10 vehículos digamos este visto que a camiones anteriormente tenían dos filas y en la parte de atrás y unos land rover que venía entonces más o menos yo calculo que unas 400 personas estuvimos por acá pero ya en ese tiempo había ya gente acá de pichincha no no pues el carmen siempre ha tenido influencia en primer lugar en los primeros habitantes de aquí del carmen pero fue uno del señor de canuto y otro de calceta pero con respecto a la a la defensoría de límites no había gente acá claro si ellos estaban viviendo que yo tenía su comité y el espacio de pasionismo la envidia porque esta tierra hermosa de mucha agua muchos verdores entonces muy fértil las personas que vivieron una época de sequía de maravilla y vinieron para acá de loja ya colombianos había muchos colombianos tengo muy muy buenos amigos digamos en ese tiempo que hicimos entonces al pasar esto ya también estaba en chones y ahí vino viajando con ellos claro yo estaba en chones entonces ahí nos venimos acá y comenzamos a desfilar era un desfile de pacífico el desfile pacífico como se desfilaba porque bueno también no era que estábamos agrupados sino que íbamos en el cántico viva maravilla el carmen viva maicito o sea por la calle principal la calle principal pero más adelante por el parque ahí ya hubo un cordón policial ese cordón policial dijeron no hasta aquí ustedes van a pasar no pero ellos pensaban que se iba a ir a que queríamos llegar a santo domingo algunas cosas digamos entonces al haber eso de ahí la juventud los jóvenes vienen pues y atropellan a la policía a pasar y viene el pueblo la gente que venía atrás también se produce empujando para llegar a la misión ahí es que hay un ahí hubo el enfrentamiento hay el enfrentamiento y ahí se producen los disparos ya en ese disparo hieren digamos a un chico un joven estudiante que al otro día falleció ver y lo ver robert que nosotros el comité y los amigos hemos obsequiado al municipio del cantón del carmen para que se ha ubicado hoy día en el obelisco el gusto si el gusto si ese gusto lo con mucho cariño aprovecho para agradecer a las personas porque de una otra manera usted sabe tú dijiste al principio antes y cuando uno está liderando no todo lo tiene somos pocos recursos económicos y tiene que tocar las puertas de los amigos entonces al tener esta oportunidad nosotros estamos agradeciendo porque queremos revivir esto digamos entonces al haber esto ya aquí viene la parte difícil ya haber los carros comienzan para ir comprendiendo un poquito la historia gráficamente en nuestro cerebro llegaron la policía disparó directamente a las personas o comenzó a querer ahuyentar la más o cómo se sucedió todo ellos dijeron que había un cordón que por ahí no se pasó recto y hasta aquí llega a ustedes y la juventud y usted sabe cómo somos nosotros y el pueblo también bueno vamos adelante vamos adelante entonces ahí es que se producen los roces hacen disparos disparos al aire a disparos pero también a personas a la policía ya al otro día este chico no le dieron los primeros auxilios en el carmen sino que se lo llevaron a santo domingo en un carro particular y también el doctor ortega y doctor félix que fueron a ayudar al chico los cogieron presos y los llevaron también a santo domingo y así recuerdo yo hace algún tiempo le hice ya hace algunos años cuando don colón pues estaba con vida le hizo una entrevista y me comentaba acerca de eso que pasó y que no tenía este ver y el nombre es ver y ver y nosotros hemos conocido está en la ordenanza como ver y hasta en calles también pero entonces pero lo que pasa es que la familia ahora dice que la parte de nacimiento es ver y los otros que estamos hoy les hemos indicado que han pasado los años y recién no también porque hay muchas cosas en historias que por haberlo mal escrito y posiblemente hasta nuestros nombres sucedía que como el chiste el tatata no al tartamura mi papá no yo entonces como el de la los jóvenes decimos es así no pero la realidad son ustedes que conocen la fuente de cómo es todo entonces esa parte es importantísimo tomar en cuenta entonces es ver y con l al final con y latina no con y griega entonces para que sea y qué edad tenía él cuando falleció unos 17 años la mayoría de las personas que fallecieron fueron en el accidente entre 16 a 18 años 24 años hay uno también bueno ahí inevitablemente nos movemos al momento donde la ranchera la ranchera sucede de que qué pasó con el chofer hay varias convulsión hay versiones que dicen el chofer iba demasiado rápido que no lo cogió la curva otros dicen que la la adrenalina tan fuerte que él se infarto entonces usted que estuvo en el lugar qué fue lo que pasó bueno a raíz que hieren a este chico no y siguen las situaciones la gente sale los carros salen en retorno no saliéndose más adelante para poner digamos ahí para salir del conflicto y hay unos carros este se van vacíos pero hay una que que llega y digamos es la reina 13 de fila que espera porque ahí estaba el abogado de chica que también quería esperar a sus hermanos ya en eso nos embarcamos algunos entonces el carro se repleto de un carro de siete filas las personas iban a los a los lados guindados iba arriba en la caseta atrás en la que le llamamos nosotros la 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 pollera digamos lo importante era protegerse y todo el mundo quería salir la ruta entonces la gente arriba gritaba en el que veníamos ya en el carro dice siga que dice oye los disparos la policía nos vienen siguiendo la policía etcétera etcétera pero en realidad nos iba siguiendo la policía no le puedo decir yo no no yo venía en la primera fila entonces al haber esto hay que llegar a la imaginación como tú decías anteriormente anteriormente el carretero no es como ahora era un carretero estrecho de unos tres metros y rural no 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 era estable había este doble riego a doble riego y la gente había amontonado una piedrecilla entonces la piedrecilla que había un montón el carro que iba cargado es una curva donde están ustedes bien el carro se monta y al montar digamos ahí se desprende de la cabeza no no caemos acá y ahí se desgrana un poco de como es de personas que iban a los lados cogidos y todo viste que se montó se cae y ahí el carro es que sigue ya no lo puede aguantar sí sí eso de que murió de ataque al corazón no 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 es que veamos rápido tampoco sino que hay que ver iba lleno si el vehículo iban con la adrenalina lógico del momento y pasó el carro pasa al otro lado porque yo venía conversando justo con pablo chica que el conductor entonces ahí yo me acuerdo que no más ya pasamos la parte de de la quebrada al otro lado y el carro regresó hasta ahí se olvidó porque yo así yo tengo perdido tuve como unos 15 días en coma si al rato llegaba al rato llegaba pero no había abrazos sí pero esto es sangre que se derramaron de mis hermanos chonenses jóvenes todo el acto de la rebeldía dos maneras tiene sus cosas positivas porque tras una una lucha siempre hay la victoria en el canto de bolívar dice la victoria volaba entonces las epopeyas se escriben también con sangre y eso determinó de que al otro día siguieran las las manifestaciones en el carmen y el gobierno nacional ya él hizo prácticamente la la preocuparse por lo que estaba pasando en pichincha y manaví y eso lleva al congreso para que se formen unas comisiones ya la asamblea al estar en comisiones hay exponente por parte de pichincha y exponente de parte de manaví nosotros tuvimos algún frío dolor y tenemos también andrés delgado copiano conocedor de la zona que hace una exposición magnífica y fue aplaudido por los señores asambleístas en este sentido y ahí nace un acuerdo el decreto del 8 de junio de 1967 que se crea el cantón el carmen y también se crea el cantón santo domingo y quininde también nuestro cantón más sí claro pero por otras cuestiones distintas y pero en la partida nacimiento del carmen viene a ser el 3 de julio de 1967 eso es lo que yo puedo decirles que a donde más o menos de una breve historia de ellos y de ahí pues este tener conocimiento de quienes han hecho que esto no se muera en primer lugar las la señora nora como se llama la señora nora garzón que fue reina del carmen que fue reina del carmen nora garzón la señora nora garzón hizo el primer desprendimiento hizo una estatua el honor de un monumento en un monumento para los para los caídos más tarde el señor tobía zambrano presidente del carmen en el 88 parece que 88 90 se hizo en el lugar del accidente de una virgencita de una gruta no y en la y un monolítico en la parte de abajo donde que donde cayó el carro el año pasado tuvimos la oportunidad de tener amistad con el señor gustavo mendoza que es el presidente de la parroquia de la parroquia 4 de diciembre y le manifestamos esta inquietud porque esta inquietud siempre hemos estado fortalecido por los señores profesores jubilados de aquí del cantón del carmen siempre han estado con nosotros y entonces este hicimos contacto y el señor mendoza pues invitó al señor alcalde pero no fue eso de la sorpresa sino que llegó el señor alcalde con los señores la señora vicealcaldesa y los concejales al lugar de la gruta y después nos invitaron a la sesión solemne del 4 de diciembre y ahí espontáneamente lo dijo que iba a inmortalizar esta fecha ya con aspectos que queden y que estén relacionados a esto es así que yo me permito si ustedes lo dicen agradecer públicamente al señor doctor rodrigo mena a la señora vicealcaldesa a los señores concejales y concejalas y al señor presidente de la junta parroquia don gustavo porque hoy es algo hermoso yo espero que ustedes vayan estén allá y decirles que esto a nosotros nos hace no desmayar sino seguir adelante y que en esta oportunidad que ustedes están haciéndome la entrevista también las personas vean y caminen aquí hay una historiadora una profesora una maestra la señora fan y mendoza ella hizo un libro que se llama el carmen jardín de dios ya también no dejar las palabras también de la señora nora que fue reina de manavís de dónde no el carmen puerta de oro del ecuador entonces hay cosas muy bonitas ese libro tienes cosas muy interesantes ojalá que los maestros las personas digamos lo lean porque hay ahí este pasos a pasos relacionados son es con esta vivencia ahora lo importante también es su participación la participación de quienes se sumaron para que esto sea efectivo porque si ustedes se hubieran quedado ahí las autoridades no hubieran hecho nada la ciudadanía se hubiese perdido en la memoria porque también ustedes han estado luchando con ese comité todos los días una lucha constante cada año al venir justamente a hacer eventos acá en la gruta mismo entonces las licitaciones son para ustedes también porque sin ustedes nosotros jóvenes hubiera pasado por alto el monumento estaba ahí no sabemos a qué se refería a qué se refiere así es decir muchas personas dicen a qué se refiere eso indiscutiblemente que quienes hacen directiva saben que ser dirigente estar en un comité es caballar yo digo así es caballar porque hay que paso a paso trote a trote y luego a la lópez entonces hay que tener la perseverancia y eso lo hemos fortalecido porque hemos tenido a personas como la historiadora licenciada finita viteri y la doctora maría inés garcía que ella es miembro de la casa de la cultura que hicieron un perfil para presentar una ordenanza al municipio de choni luego al consejo provincial el mismo que ha sido aprobado entonces el primer paso fue conversar con unos señores alcaldes de choni y segundo tener este datos históricos de ver y loro y de algunos de los compañeros que hay en este sentido y luego tener la oportunidad de llevar la ordenanza al consejo provincial de choni y nos falta la otra la otra es que tenemos que presentar esta ordenanza a la asamblea nacional para que le determine la comisión de cultura y aparezca en el calendario cívico escolar de manaví lo que están proponiendo es que manaví entero celebre este día o conmemoré este día no tanto celebrar sino conmemorar porque ahora el carmen ya dijo aquí está la fecha lo vamos a registrar en ordenanza y está pero ahora queremos que manaví así como es el mes del manavitismo también tome parte dentro de la historia de de las escuelas unidades educativas dentro de la razón social del pueblo para que la gente diga 4 de diciembre porque estamos de fiesta hoy día por tal cosa o porque no trabajamos hoy día por tal cosa más que celebrar y vale decir eso que lo que tú me acabas de manifestar ojalá que llegue esto a la prefectura cuando pasen por este lugar y se den cuenta no porque necesitamos ampliar porque el lugar está bonito pero se necesita para estacionamiento está simbólico ahora para el momento que estamos viviendo entonces ya gustavo el presidente de aquí de la parroquia 4 de diciembre ha estado conversando con los señores encargados que están ahí los dueños y hay posibilidades de que alrededor de que se ceda un espacio que va a ser unos 200 metros a lo largo área privada a lo largo entonces y ellos están pidiendo creo que se le otorga una iluminación pero ojalá que vengan los dueños para poder conversar directamente eso y decirles reiterarles mi gratitud a ustedes muchas gracias hemos tenido la oportunidad de otra vez encontrarnos en este sentido y decirles que estamos a la orden y aceptamos todas las sugerencias nosotros agradecidos por su gentileza sabemos que sus horarios estaban un poquito apretaditos pero bueno gracias a dios tenemos la dicha de tenerlo aquí justamente un sobreviviente de este accidente que después pues promovió que el cantón el carmen lo sea porque pasó de ser un recinto no era una parroquia al carmen a ver ahí si le voy a decir yo el comité un comité que estuvo liderado por amador vera vera es vicente muñoz torres el grupo que estuvo como es el primer comité y otras personas más ya solicitaron al municipio de chones para que fuera a parroquia de chones entonces el 24 de julio de 1963 en una sesión de por la fiesta de chones ahí se da la ordenanza de la creación de la parroquia el carmen perteneciente a chones se creó la parroquia y ahí porque aquí nos contaron que el recinto pasó a cantón y ahí mismo como fue una sesión y tuve el consejo provincial porque se se hicieran estas cosas porque se estaba perdiendo pues entonces el consejo provincial también sesionó en chones y también una vez que el consejo provincial el municipio de chones le pasó la al consejo provincial fue aprobado ahí mismo entonces en la misma fecha el 24 de julio de 2019 aprobaron el consejo cantonal ya aprendimos algo más ya entiendo porque desean parroquia el carmen donde está la parroquia el carmen ya chévere porque el libro de fanny está ahí está la ordenanza está la ordenanza y ahí están las personas que aprobaron los miembros del comité del municipio de chones y del consejo provincial haya muy bien bueno a nivel de la provincia o sea está institucionalizado en el consejo provincial o en esta prefectura como día cívico provincial de defensa territorial entonces hoy estamos conmemorando este día histórica 4 de diciembre bueno nosotros muy agradecemos por su tiempo ya usted ya creo que tiene que irse porque es el otro evento así que le agradecemos infinitamente por habernos compartido toda esta historia un poco rápida pero para nosotros significan muy valioso y para también pues quienes están viendo nos están escuchando pues saber el verdadero significado de esta fecha el 4 de diciembre donde personas valientes vinieron acá a defender los territorios manavitas su mensaje ahora bueno a ustedes y decirle que no olviden los 4 de diciembre no lo tomen como el día del accidente tomen como en los valores cívicos de la juventud de chones que vino a sacar y el pueblo de chones porque esto se debe también a ese comité que primeramente se fundó luego la petición los antecedentes y que sigue ya muchísimas gracias gracias muchas gracias con nosotros nosotros agradecemos también pues a nuestros auspiciantes a farmadescuentos de farmacia nacional a álex agro de santo domingo de los sáchilas al cementerio privado jardines del paraíso a funeraria nazaret a práctico y a cajú por brindar nuestras instalaciones claro nuestro programa número 4 de mesa redonda hoy haciendo historia también formando parte de esta historia ojalá que cuando estemos ya a su edad nos estén entrevistando por haber hecho esta entrevista soy jovencito 75 años por eso falta mucho gracias carlitos gracias darwin sedeño carlos villarreal también que nos ha acompañado y salud para todos en esta fecha tan y está salud 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 con agüita gracias nos vemos gracias gracias